Hola, muy buenas señores, ¿qué tal me encontráis? Espero que me encontráis estupendamente bien, yo me encuentro estupendamente bien, señores, estamos de enhorabuena, ya conocemos, oye, el precio de lanzamiento de las Oculus Rift, me lo titan de las manos, señores, 700 euros, 700 euros, que es para cualquiera 700 euros, vamos, que lo saco de detrás de la fragoneta, con las naranjas washingtonas, que me las quitan de la mano, vamos, os lo dejo por 700 euritos, es por ser vosotros, es por ser vosotros, por ser los primos de la paquita, os lo dejo en 700 euros, bueno, ¿de acuerdo? Llama mucho la atención, bueno, es carísimo, es carísimo, carísimo, o sea, todas las estimaciones las han superado por mucho lo que la gente creía que iba a costar Oculus Rift, de acuerdo, en Estados Unidos, en Estados Unidos van a costar 600 dólares, el cambio directo a Europa, a euros, sería de 550 euros, pero no, va a costar 700 euros, entonces, ¿por qué esa diferencia de 150 euros? Según dicen, es porque los precios del traslado de 700 euros. Bueno, señores, lo primero es exponer los fríos datos que necesitáis para poder jugar en condiciones al Oculus Rift, que es tan solo una herramienta, los videojuegos y todo los mueve el PC, un puñetero ordenador, a donde el Oculus Rift va a ir enchufadito. ¿Qué PC vais a necesitar? 8 GB de velocidad, un procesador Intel i5-4590 o superior, y luego una tarjeta gráfica Nvidia GTX 970. ¿Esto qué quiere decir? Es un PC de gama media, más bien alta, para jugar en condiciones, con lo cual, en total, si queréis disfrutar en condiciones del Oculus Rift, vais a tener que gastaros alrededor de 1.700 euros. 1.700 euros. Muy bien, por lo pronto ya podemos ir apartando, quitando a todo el mercado latinoamericano, porque allí un PC de gama media cuesta un puñetero ojo de la cara, y vas a necesitar un PC muy, muy bueno. Encima, con lo que cuesta el Oculus Rift, allí va a ser prácticamente imposible que puedan disfrutar de esta nueva tecnología, al menos en el año 2016. Olvidaos de las gafas virtuales, y por lo pronto, de, de, lo que ha definido su propio creador como la realidad virtual de gama alta. Eso, ahora lo explicaré. Pero vosotros diréis, esto es carísimo, anda ya, y que se vayan a la mierda, pero que se han creído, 700 euros, anda ya, anda ya. Señores, lo han puesto en preventa, y el stock se ha agotado, atención, en menos de 14 minutos. En menos de 14 minutos, ya se habían quedado sin existencias para la gente. O sea, hay muchísimas ganas de Oculus Rift, hay muchísimas ganas de realidad virtual, y porque costaba 700 euros. Que si llega a costar 900 euros, es que también se vende. ¿Quiénes lo habrán comprado? Pues yo que sé, los de Dubai, los de los Emiratos Árabes, los califas que queden desperdigados por el mundo. Yo que sé, la descendencia de los Zare, algún masón con muchísimo poder, pero poca más gente. Luego tenemos un grupo de afortunados que fueron los que apostaron por el prototipo de las Oculus Rift, por subvencionar el crowdfunding aquel que hubo, y esa gente recibirá, oye, sus gafitas finales Oculus Rift. En total, en todo el mundo, 7500 personas afortunadas. Declaraciones del creador de las Oculus Rift, ya lo había dicho, se trata de realidad virtual de gama alta, quedaros con eso porque es muy importante, y dice, según él, que el precio es obscenamente barato. Para él, en el año 2016, es obscenamente barato el precio de los Oculus Rift, y yo no creo que este hombre mienta con lo que dice. No creo que nos esté vendiendo la moto, no, yo creo que eso es la verdad. Con lo cual, el lujo vuelve al mundo de los videojuegos, por fin, sí. Yo creía que la Neo Geo ya, no había otra Neo Geo. Sí, señores, ha vuelto la siguiente Neo Geo, Oculus Rift, para poder disfrutar de esa puñetera maravilla, para poder ir ya a la supremacía de la tecnología, lujo puro. El muchacho, el creador de la Oculus Rift, se ve que todavía es joven, o sea, tendrá ya un harén de tías, y tendrá montañas de dinero, pero todavía se nota que es joven e intenta justificar el precio de las gafas. Podría decir perfectamente, oye, valen esto porque lo valen y punto, que es lo que tenía que haber hecho. Pero eso ya lo hace la experiencia de la edad, ¿no? El hombre es joven y empieza a decir cosas como, de hecho, en algunos países van a obtener un coste mucho mejor que en Estados Unidos. ¿Qué país es ese? O sea, explícamelo, explícamelo. ¿En qué país va a costar más barata la Oculus Rift? Explícame. Y luego también el pobre jovencito, ante las reacciones de todos los usuarios del mundo, diciendo, ¡Son muy caras, son muy caras, y queremos jugar a eso! El hombre dice, sí, bueno, es que ha habido un fallo de comunicación, yo no quería decir esto, yo no quería decir lo otro, yo en realidad, cuando dije aquello de que costarían 350 dólares, yo en realidad quería decir otra cosa. Bueno, da igual, muchachote, da igual, 700 euros, ¿de acuerdo? Bueno, yo creo que desgraciadamente todo el mundo teníamos en mente que iban a costar entre los 300 y los 400 euros. Esa era la idea que teníamos de la Oculus Rift. Eso, por lo menos, va a valer todo ese dinero. Había algunos gurús y eruditos, que no tienen ni puta idea de nada, que decían que no, que a lo mejor costaba 200. ¿100 euros de qué? ¿Estás loco? Ya decían en su día que la Xbox One iba a costar 200 euros. O sea, locura de no tener ni puta idea de lo que se habla. Muy bien, pero ahora vamos al análisis, por favor, poned en los comentarios vuestra opinión. Vamos a llegar a conclusiones, yo he llegado a unas cuantas, simplemente con saber que el Oculus Rift va a costar 700 euros. Muy bien, mi primera conclusión, mi primera conclusión es que eso tiene que ser una puñetera maravilla. Y que no me cape ninguna duda de que cada persona que pruebe esa tecnología va a decirse, me he gastado muy bien este dinero. Esto lo vale. Es muy caro, es carísimo, pero estamos hablando de puro lujo. Estamos hablando del futuro, ¿de acuerdo? De la tecnología del futuro. Si la quieres, la pagas. Esa es la primera conclusión. Sí, es muy caro, todo lo que tú quieras, pero son la realidad virtual ya por fin, en cada uno de nuestros hogares. Si la quieres disfrutar, lujo puro, lo pago. Al ser tan sumamente caro y, por tanto, no tener miedo, o sea, decir, es que voy a poner este precio porque no lo puedo poner ya más bajo. Es que no lo puedo poner. Sería pecado. Eso quiere decir, yo ya doy la conclusión, doy por hecho, de que la calidad, de que esa tecnología ya está bien trabajada y que la calidad va a ser, eso, suprema. Por lo tanto, y ahora vuelvo a lo de la realidad virtual de gama alta, ya sabéis que va a haber durante este año cuatro gafitas sobre todo. Las de Sony, la Playstation VR, Samsung VR, las gafas de Valve, las HTC y las Oculus Rift, ¿de acuerdo? Ya ha entrado el concepto de gama alta, por lo tanto, va a haber gafas virtuales de gama baja. Y, por tanto, doy por hecho que Oculus Rift será gama alta, las gafas de Valve serán gama alta y las de Samsung y Sony serán gama baja. Que no os quepa ninguna duda. Pero las de Samsung, que serán baratas dentro de lo que cabe, las de Sony es que no serán de 200 euros. Nooo, las de Sony costarán 400 euros o por ahí, siendo de gama baja. Las estimaciones de los expertos de ventas en todo el mundo a lo largo de este año, con las diferentes gafas, son de... En cuarto lugar, Playstation VR, dos millones de ventas en todo el mundo, siendo de gama baja. Samsung Gear VR, la de Samsung, dos millones y medio Samsung, por encima de Sony. Las de Valve HTC, unos 3 millones y las Oculus Rift, 3 millones y medio. Mi recomendación personal, pues simplemente a esperar, a tener paciencia. Si quieres ser un puñetero privilegiado y disfrutar antes que nadie del futuro, pues lo paga. Pero bueno, yo soy una persona paciente. Yo me conformo con las videoconsolas que hay hoy en día y que se puede disfrutar muchísimo de sus videojuegos. Yo todavía no tengo por qué. Hay otra gente que le encanta disfrutar de la tecnología más puntera. ¿De acuerdo? Pues lo pagáis. ¿De acuerdo? Eso me parece perfecto. Eso sí, yo recomendaría, encarecidamente, y da igual la bandera y todo, de verdad, ser medianamente inteligente en este sentido, que es la nueva tecnología, es una compra para el futuro. Pero, si tenéis medianamente claro que queréis compraros unas gafas virtuales este año, olvidaos por completo de Samsung y de Sony. Olvidaos, vais a tirar el dinero a la basura. Lo que va a ofrecer Sony es lo que se vio en la PlayStation Experience. O sea, un chiste. Y un chiste caro. Pero si lo que queréis ya es esa tecnología puntera de las Oculus Rift, pues pensároslo muy bien. Es un gran deselbolso, pero eso es lo que merece la pena. Si queréis de verdad lo que merece la pena, 700 eurazo. Luego también hay que recordar que de salida tendrán la Oculus Rift cerca de 200 juegos que estarán en Steam. Cerca de 200 juegos. Los juegos de PlayStation, por ejemplo, la de la VR, tienen un sistema cerrado. Las gafas van unidas a la PlayStation 4. Como no es suficiente potente la PlayStation 4, van unidas a un microprocesador. Eso se paga, por lo tanto no será muy barata. Luego, por ahora hay 12 juegos que se esperan. 12. 12. Como los de la PlayStation Experience. En fin, que decidáis con la cabeza, no con el corazón ni con la gilipollez extrema de tener la banderita y el escudo. Y ya está, estos son mis consejos. Ya os he expuesto la noticia del Oculus Rift. Que os lo paséis muy bien con los videojuegos. Pero a raíz del precio que se tiene en mente para la Oculus Rift, se puede deducir todas estas ideas. Oculus Rift van a ser una gafa de lujo, tecnología de enorme calidad y que tarde o temprano es, creo yo, por la que hay que apostar. O por la de Valve, pero bueno, que lo paséis muy bien con los videojuegos. ¡Hasta luego, hasta luego, hasta luego!